Bienvenido a Cancha Abierta. Hoy tenemos la número uno en Venezuela en Raquel Ball. Nuestra atleta, Mariano, ¿cómo va esta válida en el día de hoy? Bueno, ha sido bastante extensa, son bastantes partidos, pero la verdad que eso nos ayuda mucho a comentar el deporte y como preparación para las próximas eliminatorias que tendremos en las competencias. ¿Cómo es el Raquel Ball en Venezuela comparado con otros países? Bueno, en Latinoamérica somos potencias, estamos uno entre los primeros cinco, bueno, tratando de viajar para poder estar al nivel, eso es una limitación que se nos ha puesto ahorita por la situación, pero todos los deportes creo que estamos así, pero igual nosotros seguimos entrenando y echando para adelante para ver si traemos alegría a nuestro país. ¿Qué le puedes decir tú a esos muchachos, a esos muchachos que están jóvenes, que vienen a Raquel Ball, que también es un deporte, muchos de repente no lo ven, pero ¿de qué edad más o menos pueden venir los muchachos, las niñas que ingresan a Raquel Ball? Bueno, el Raquel Ball la ventaja que tiene es que como ves en un cuarto cerrado y puedes golpear la pelota frente a la pared, de los cuatro años en adelante puedes venir, hasta los ochenta, hasta que tu cuerpo es súper dinámico, se van a enamorar, desde las primeras que ganan una raqueta y una pelota se van a enamorar, además que es un excelente ejercicio cardiovascular. Una pregunta, ¿cómo tú ves esa pelota? Porque yo te vi jugando y yo no veía esa pelota, tú le dabas y le dabas y le dabas y la pelota es demasiado rápida. Fíjate que dicen que el Raquel Ball es el único deporte extremo de raqueta y la pelota alcanza más de 200 kilómetros por hora por ser de caucho y hueca, pero creo que necesitas coordinación y mucho reflejo y ya con el tiempo vas agarrando la vista en la pelota. ¿Competencias internacionales? ¿Qué viene por ahí para ti? ¿Competencias internacionales que representan a nuestro país? Bueno, este año ya cerramos el ciclo de competencias, pero en Semana Santa van a ser los Juegos Panamericanos, creo que en Costa Rica, que son de Raquel Balls clasificatorios para los Juegos Panamericanos del ciclo olímpico, que van a ser en Lima, creo. Y estaremos ahí, ¿no? Claro que sí, claro que sí, nosotros vamos a clasificar y vamos a ir y vamos a ir a Perú a ganar medallas. Bueno, ya saben, aquí tenemos la número uno de Venezuela, número uno, ¿y a nivel internacional? A nivel internacional en el mundial, el último mundial que hubo, quedé de ocho. Bueno, casi nada, pues estamos bien representados con Venezuela, esperemos esa medalla y que nos siga representando. Y muchas gracias por venir a Cancha Abierta y a nuestra entrevista. Gracias a ustedes por entrar. Gracias.